Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar con tu mulata. Señoras y señores, bienvenidos sean con esta alegría. Los recibimos en este bonito y lindo día sábado. Estamos en un 20 de julio del año 2024. Les traigo una noticia inesperada para muchos, tal vez. No se lo veía venir Joe Biden y ahora todo queda. Miren, el aire. ¿Será que tomará fuerza esto? ¿Se va a terminar desapareciendo eso? ¿Qué será del presidente Joe Biden en estos momentos? Bueno, les cuento una cosa. Vamos a estar hablando de lo más inesperado que nadie lo veía venir. Así que díganme ustedes qué darían en esta situación. Pero antes, ya que estamos hablando de temas de política, voy a hacer una pequeña pausa. ¿Qué piensan ustedes de lo que estuvo diciendo Donald Trump en la Convención Republicana sobre las críticas que estuvo lanzando al presidente de El Salvador sobre Nayib Bukele? ¿Qué piensan ustedes? Le tiró duro y tupido. Así es. Diciendo que allá en El Salvador estaban vanagloriándose, que habían disminuido la tasa de los asesinatos y todo esto. Y Donald Trump dice, sí, 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 sí. Vanagloriándose todo lo que quiera. No dijo el nombre, que aclaran eso, no dijo el nombre. Todo se sobreentiende qué hacen ahí. Pero ¿por qué? Dice, redujeron 70% la criminalidad y todo esto, pero eso es porque están mandando a todas estas personas para los Estados Unidos. ¿Será que el expresidente Donald Trump se equivocó en hacer esas declaraciones? Me parece a mí que sí, que pudo haber dicho algo que no era correcto. Déjenme saber ustedes qué piensan. Esa es una pequeña pausa que quería mencionar porque estuvo candela esa convención y ahora se ha vuelto muy viral todo esto. Nayib Bukele pues nada más dijo que habían tomado el camino más duro en su cuenta de Twitter respondiendo al respecto. Pero tenía curiosidad por saber qué piensan ustedes sobre ese comentario. Déjenlo saber en la sección de los comentarios. Y ahora sí, hablemos de lo que está viviendo Joe Biden. Joe Biden, donde está cada vez con una piedra más grande que está llevando sobre sus hombros y que muchos pudieran pensar de que quizás va a terminar doblegando su pierna y ya desistiendo de su cargo a la presidencia. Pasó un nuevo intento que lo quieren dejar a un lado cuando el día jueves por la noche apareció John Tester, un senador demócrata y pidió que Joe Biden se retirase de la contienda electoral de 2024 en contra de Trump. Sumándose a la intensa presión de Biden, de que Biden ya enfrenta por parte de sus compañeros demócratas una presión tan tremenda que en declaraciones públicas él ya dijo que solamente si su médico llegase a decir que ya no está en su capacidad física y mental pues él lo dejaría a un lado. De lo contrario parece que él, miren, seguirá en esta carrera. Entonces, otro que ya esto, este que acabo de mencionar, John Tester viene a sumarse a lo que habían dicho la semana pasada al senador Peter Welch, demócrata de Vermont, que había dicho lo mismo. Al representante Adam Schiff de California, el nominado para un escaño en el Senado para ese estado. Y le pidió a Biden que se retirara como candidato. Y son ya 18 demócratas de la Cámara de Representantes que ya se lo habían pedido con anterioridad también. Entonces, se encuentra en una encrucijada donde no encuentra ya qué hacer Joe Biden. Está ahí, pensativo. Es más, para que vean ustedes que la cosa va más allá de lo que cualquiera habría pensado. El expresidente Barack Obama, no lo ha dicho públicamente, pero sí en privado según fuentes anónimas, que Barack Obama ha expresado en privado las preocupaciones a los demócratas sobre la viabilidad de la candidatura de Joe Biden, según informaron tanto Medio Comunicación como el Associated Press, como el de Washington Post. Así es, hasta el mismísimo Barack Obama ha expresado preocupaciones al respecto. Entonces, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y Hakim Jeffries, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, ambos de Nueva York, le han dicho a Joe Biden en los últimos días que su presencia en la boleta del partido les podría costar las mayorías en ambas cámaras en el Congreso. O sea, como quien dice, señor presidente, si usted, así, con todo respeto, ¿verdad?, con todo respeto, consideramos de que a lo mejor si usted continúa en esta contienda en contra de Trump, quizás hasta podríamos vernos afectados en los escaños que están ahí, en los puestos que se van a someter a votación, que están en juego tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces, pensamos que eso nos podría terminar pasando factura, afectando, y bueno, se supone que no le quieren dar la cara y todos lo hacen así como, mire y será que, ya ven como cuando un niño le quiere pedir permiso a su mamá, ¿verdad?, para hacer algo a los papás, y no se atreve a mirarlo a los ojos, sino que siempre están como dándole vueltas a esto, a lo otro, así. ¿Por qué? Pues así, básicamente. No tienen la gallardilla de decirle, señor presidente, usted debe dar un paso a un lado, por esto, esto, esto y esto. No va a perjudicar, pero sí, las cosas como son a los ojos, ¿verdad?, de frente, sin andar tatuando tanto, pero claro, también es decírselo al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, como quiera que sea, no es una tarea fácil, se puede comprender. Entonces, este John Tester está buscando un cuarto mandato y, bueno, ha dejado saber esto de que él no está en la mejor disposición, que él considera que Joe Biden debería hacerse a un lado y darle paso a alguien más. A mí lo que me preocupa es que cada vez estamos más cerca de ese 5 de noviembre y sigue sin tomarse una decisión firme como tal. Si va a ser, si va a seguir, pues bueno, ya dejen de estar fregando todos los demás. Y si no va a ser, pues bueno, que le hagan la dichosa prueba del test, que le hagan el examen si Barack Obama está preocupado, que lo sometan a una revisión médica y, según lo que salga ahí, pues entonces, ¿verdad?, ya con conocimiento de causa, con pruebas, pienso que Biden diría, no, pues ya no voy más. ¿Verdad? Ni modo, todo tiene que ser por el beneficio del país. Ciertamente hay cada vez más indicios de que eso sería lo mejor para el país, dijo un senador también. Chief, quien es considerado un fuerte favorito para ganar, por supuesto que está compitiendo, está cerca de su colega demócrata de California, la representante Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes. Por cierto, CNN, medio de tendencia demócrata, como todos ustedes saben, informaron que el jueves por la mañana que Pelosi le dijo recientemente a Joe Biden que no va a poder vencer a Trump y que podría arruinar las posibilidades de los demócratas de que estos puedan ganar una mayoría en la Cámara de Representantes si decide permanecer en esta carrera por la presidencia. Nuestra campaña no está considerando ningún escenario en el que el presidente no sea el principal en la boleta, dijo Kenting Fox, principal subdirector de la campaña, a los reporteros también el día jueves. O sea, como pueden ustedes ver acá, hay una división notoria entre los demócratas. Unos le dicen a Biden que se retire, otros le dicen que no. Lo más importante que yo veo es que los pesos pesados del Partido Demócrata sí le han pedido a Joe Biden que se haga a un lado. ¿Qué terminará sucediendo? Un dolor de cabeza para Joe Biden, más ahorita que todavía sigue con el COVID. Creo que no la debe estar pasando de lo mejor posible. Así que déjenme saber ustedes qué piensan en los comentarios. Queremos qué pasa y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao.